Tenía aproximadamente 8 años, era un sueño, o sea, realmente yo lo platicaba con mi papá, que era, estaría increíble que existiera una liga igual que la varonil, y fíjate, 15, 17 años después, es una realidad. Imagínate qué tan complicado y cuántas barreras y cuántas cosas hemos tenido que atravesar para hoy en día poderte decir, soy jugadora de fútbol profesional. Realmente ha sido un gran impacto, o sea, yo te puedo decir ahorita un recuerdo fresco que tengo, que es la final de ida en el Azteca con más de 30 mil espectadores, para mí fue algo que jamás imaginé haber vivido, y ahora la final de vuelta en el volcán, estadio lleno, 42 mil espectadores, para mí, o sea, yo me acuerdo de eso y se me pone la piel chinita, o sea, de tan solo pensar que la afición está emocionada y está apoyando este proyecto, ¿sabes? Creo que ha sido un impacto muy importante, y también para romper paradigmas, ¿no? De que las mujeres podemos hacer lo que queramos, o sea, realmente no podemos crecer con etiquetas, de que tú me digas, como, solo te vistes de rosa y ya, ¿no? Entonces, podemos hacer lo que nosotros nos propongamos, siempre y cuando, obviamente, trabajemos fuerte para eso. c squeeze novio 2 22 22 31 89 66